suelta y confía suelta y confía un apunte sobre la frase porque esto no se puede tomar a nivel literal cuando digo suelta vale no me refiero a soltar la correa de manera literal porque luego me encuentro no es que mónica ha dicho que es que suelte la correa no 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 yo no te estoy diciendo que sueltes la correa aunque en algunos momentos evidentemente va a ser beneficioso porque los perros tienen que tener cada día un momento de libertad y esto sí que eso te que sí que te lo firmo donde quieras como digo no es de manera literal lo de soltar en la correa sino a soltar el excesivo control que ejercemos sobre nuestro perro nos cuesta soltar el control y confiar y si no hay confianza no hay relación que valga y sin relación no hay vínculo toda relación se basa en la confianza y si ya coges la correa de cierta manera lo que menos estás expresando ni sintiendo es confianza primer paso para trabajar la reactividad de tu perro confianza y y y y